es uno de los ingredientes que más sazón ha dado a un nuevo día así que la marcha del chef james dejará un amargo sabor tanto en sus compañeros como el público que tanto le quiere y admira pero el mundo no se acaba en el set del famoso matinal de telemundo él lo sabe y así lo ha comunicado en un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales junto a una preciosa fotografía junto a su esposa y su hijo el venezolano ha compartido una preciosa reflexión con sus seguidores si hay una luz que no siempre puedes ver y un mundo en el que no siempre podemos estar si hay oscuridad ahora no deberíamos dudar hay una luz no dejes que se apague escribía en sus historias de instagram se trata de la letra de una famosa canción un canto a la fe la esperanza y al futuro la noticia llega después de varios despidos en la que ha sido su casa primero con héctor sandart y posteriormente con su gran amiga rachel díaz y ahora él pero james tiene muy claro que a pesar de la tristeza de ver acabar una etapa tan bonita lo más importante de su vida le espera en casa con su esposa ruchel conde y su pequeño yami de aquí en adelante difícilmente algo nos quita la felicidad escribió en esta amorosa foto con su chiquitín su verdadera razón de ser el prestigioso cocinero confirmaba en exclusiva para people en español la salida del programa hoy me dieron la noticia de que tenía que despedirme de un nuevo día apague el fuego recogí las sartenes y las ollas me paré en el centro de la que fue mi casa por casi 10 años o un tercio de mi vida generoso como siempre quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a la que ha sido su familia hasta este jueves sus colegas y especialmente su público muchas gracias a mis compañeros de trabajo y amigos por disfrutar de mi sazón y a los televidentes que me acompañaron y apoyaron en esta gran experiencia lo que no se apagará nunca serán las ganas de seguir viéndote cocinar ya sea en un plato en tus redes o en otro lugar gracias por tanto compañero